Juana Morín, fueron a declarar los testigos que se suponía que iban a favor de Michetti. Así es. A la justicia. Exactamente. Ahora mirá, lo que te contamos acá, que prácticamente hablamos nosotros solo de esto, la justicia avanza, están yendo los testigos. Así es, recordemos que Gabriela Michetti presentó un escrito ante la justicia y dijo, bueno, solicitemos la declaración testimonial de todas estas personas. Supuestamente los donantes de Fundación Suma, el contador de Gabriela Michetti, el contador de su novio, Juan Tonelli Banfi, y el arquitecto, quien estaba a cargo de los arreglos. ¿A quién no sabés qué pasó? ¿Qué? Viste que nosotros venimos repasando que aparece el novio de Gabriela Michetti y mete la pata. Gabriela Michetti habla en los medios y se contradice con lo que dijo la semana pasada. Bueno, una vez más... Esto es así de simple, digo, tenía guita en la casa, si no puede explicar, si cada vez que va a explicar, explica una cosa distinta, está sonada. Exactamente. Y una vez más, como ya es moneda corriente, las contradicciones, las inconsistencias y las metidas de pata dijeron presente también en el juzgado de Ariel Dijo. Declararon... Guarda que en el juzgado se está hablando de procesarla por lavado de dinero. Guarda, la vicepresidenta. Sí, además hay varios elementos que se suman a las sospechas. Por una parte a Gabriela Michetti le robaron 50 mil dólares en efectivo, que supuestamente se los prestó su novio, vamos a andar en eso. 200 mil pesos de otra bolsa, finalmente dijo que eran 189 mil 500 pesos, y 45 mil que estaban en otro lado, que eran para refacciones. Si lo de la bolsa eran donaciones, ella había dicho que eran para una donación, finalmente dijeron que era una donación para la Fundación Suma, y 45 mil pesos que eran para refacciones. Bueno, sobre estos tres puntos, sobre estos tres montos de dinero, declararon Marcelo Domínguez, el contador de Gabriela Michetti, Darío Brandi, el contador de Juan Tonel y Banfi, y Eduardo Raposo, su arquitecto. Sí, el arquitecto que estaba a cargo, y además es amigo personal de la familia. Vamos a ver la de Domínguez. Vamos a ver la de Domínguez. Sí, le preguntan a Domínguez por los 50 mil dólares que le prestó Juan Tonel y Banfi a Gabriela Marta Michetti. Como hoy no está Iván, voy a decir yo los nombres completos de las personas. Bueno, le preguntan por los 50 mil dólares, y dice, bueno, fue documentado, existe un documento, una prueba, que acredite que le dieron 50 mil dólares a Gabriela Marta Michetti, que su novio le dio 50 mil dólares. Recordemos, el contador de Gabriela Marta Michetti. No sé si la denuncia fue documentada. No sé, el tipo se lavó las manos, el tipo se lavó las manos. Bueno, es contador. Cuando ayudé en la confección de la declaración jurada del periodo 2015 es cuando yo reflejo la deuda. Pero fue básicamente en base a lo que Gabriela me decía que le prestó Juan. Es impresionante. Es realmente curioso. Porque podría no haberlo dicho tanto, ¿no? No haberse lavado tanto las manos. Primero, esta declaración la hizo una vez que ya salió la denuncia. Así es, exactamente. La declaración jurada de Gabriela Marta Michetti... Cuando Michetti dice, no, yo la declaré, la declaró ahora. Después que le robaron, cuando salió en los medios, cuando lo contamos acá, fue y la declaró. Pero además ahora el contador dice, yo no sé. Claro, yo no sé si fue documentado en su momento. Yo lo puse en la declaración jurada en base a lo que Michetti me dijo. Exactamente. Uno dice, bueno, pero declaró el contador de Juan Tonelli Banfi, por suerte, seguramente ahí estén las explicaciones. Él habrá participado y puede corroborar que esto efectivamente fue así. Vamos a ver qué le contestó a la justicia. Darío Brandi, el contador de Juan Tonelli Banfi. Estamos mostrando en exclusiva las declaraciones testimoniales. Bueno, preguntado para que diga si el monto que allí figura se le ha entregado por Juan Tonelli Banfi a Marta Gabriela Michetti, en carácter de préstamo, contestó, yo no presencié el acto de entrega de dinero. Lo que sé es el monto declarado por Tonelli. Es fortísimo esto. O sea, si Michetti y el novio ya se contradijeron, Norma, la chica que trabaja en la casa de Michetti, también los contradijo. Y ahora los dos contadores se lavan las manos y dicen, mirá, yo no sé... Yo, dice, a ver, digamos de nuevo. Yo no presencié el acto de entrega de dinero. Lo que sé es que es el monto declarado por Tonelli. ¿Qué es lo que están diciendo acá los contadores? Los dos contadores están abriendo. Así es. Es textualmente eso. Se están abriendo. Están diciendo, nosotros no participamos del acto, no podemos dar fe de que eso haya sucedido. Lo que sí hicimos fue volcar lo que nos dijeron. ¿Por qué? Porque Juan Tonelli Banfi tenía los 50 mil dólares en billetes físicos. Se los da en un acto de amor, como él dice a Gabriela Michetti, y no hay absolutamente nada que lo acredite. Y como bien decís, las declaraciones juradas sí lo acreditan, pero se hicieron seis meses después del robo. Claro. ¿Cuándo ya se podía acomodar un relato que, como vemos, rápidamente se cae? El tema es que, a ver, la roban, no tenía la guita declarada, la declara seis meses después. Y ahora cuando los contadores tienen que decir, sí, está todo bien, los contadores dicen, yo no. Así, digo, así Michetti es condenada, ¿eh? Así, si no la defiende nadie, es condenada. Lo que suena curioso es que la propia... Porque no hay mucho más que hacer en esta causa. O sea, ella tiene que explicar de dónde salió la guita que estaba en la casa. Si no la puede justificar, si se contradice con todo, y los contadores dicen, yo no la vi... Hay un tema porque, además, ella misma sugiere que los contadores participaran. Por eso yo la semana pasada te decía que... Por eso los puso el testigo. Claro, y yo te decía que Michetti había comprado tiempo con esto, porque mandó a declarar a 22 personas. Claro. Sí, de acá hasta noviembre, diciembre, se apaga un poco la causa, pero después vamos a ver que sigue avanzando. Claro. Y uno dice, bueno, se apaga la causa, van a declarar todos más o menos lo mismo. Y resulta que no, que hay mucha tela para cortar. Vamos a ver qué es lo que sucede. Porque yo te decía esto de la informalidad del préstamo. Todos los préstamos entre particulares tienen que estar documentados. Bueno, puedes esperar seis meses, un año, para la declaración de bienes personales, la declaración jurada. Claro. ¿Por qué? Porque pueden pasar todo tipo de cuestiones. Es decir, si yo te presto dinero a vos, ambos tenemos que declarar que eso sucedió. ¿Sí? Para unos un activo, para otros un pasivo. Pero lo tiene que poner. Exactamente. Vamos a ver cuáles son los requisitos para los préstamos entre particulares. Yo, Juana Morín, le presto a Roberto Navarro, por ejemplo. El dinero a prestar tiene que ser propio. Obviamente tiene que ser mi dinero, no puedo, no soy un banco, no puedo prestar el dinero de otros. Tiene que estar declarado y aún mejor si está bancarizado. Claro. Obviamente acá, en el caso de Juan Tonelli Banfi, no hay trazabilidad, como se suele decir. No hay forma de corroborar. Claro, no es que la sacó del banco y la... No. Es la palabra de Juan Tonelli Banfi y no hay un solo documento, ese es el tema. El préstamo debe ser siempre oneroso, es decir, no puede ser gratuito. Yo no te puedo prestar... O sea, recordamos que la sospecha de la justicia es que no es que la trajo Tonelli la plata. Y la plata, bueno, nada, alguien la puso, qué sé yo. Y que Juan Tonelli Banfi tenía el poder adquisitivo para poder prestar los 50 mil dólares, digamos, y por eso lo registraron así. Bueno, el préstamo no puede ser, debe ser siempre oneroso, no puede ser gratuito porque sucede muchas veces que los contadores a fin de año en grupos familiares, por ejemplo... Yo te presto a vos, te presto a vos, entonces no pagamos impuesto a la ganancia. Exacto, exactamente. Justamente para que eso no pase, se tiene que acreditar, ¿sí?, mediante un mutuo, que yo te lo presto a tal tasa, a X cantidad de tiempo... Bueno, todo eso no existió acá. No existió un mutuo, no existió un documento, un pagaré, absolutamente nada. 50 mil dólares, ¿eh? No. 50 pesos. Todo esto que te estamos contando es lo que está analizando la justicia, nosotros te lo contamos, ¿sí? Nosotros no hacemos este tipo de análisis, esto es lo que está analizando la justicia. Exactamente, bueno, el monto total del préstamo, como los plazos y los intereses a cobrar, deben estar debidamente documentados, es lo que te decía recién. No está, no existe. No se sabe cuándo le va a pagar Gabriela Michetti el préstamo de 50 mil dólares, ¿sí? ¿Qué serían hoy? 750 mil pesos. Así es. Bueno, un mutuo, lo que te decía recién, se debe firmar un mutuo. ¿Quiénes lo firman? El prestamista y el deudor. El monto total prestado se tiene que establecer en ese mutuo, el plazo de los pagos parciales y la tasa de interés a cobrar. Obviamente acá no existe, todo esto no existe. En cuanto a Nelly Banfi le puso 50 mil dólares a Gabriela Michetti arriba de la cama, le dijeron a Lautaro Cura, el hijo de la vicepresidenta, acá está la maestría que todavía no sabes si vas a hacer, y no se firmó absolutamente nada de por medio, que es lo que también confirmaron los contadores. Bueno, obviamente tiene que estar firmado por los participantes. Como verás, Roberto, los 50 mil dólares no están muy justificados como estamos viendo. Vamos a ver qué pasa con los 200 mil pesos que tenían una bolsa de Gabriela Michetti al costado de la cama. Bueno, Marcelo Domínguez, el contador de Gabriela Michetti, recordemos siempre que es contador. Sí. Además de ser amigo de Gabriela, soy amigo de Silvina, la hermana, que también participa en Fundación Suma. Silvina les pide en noviembre una colaboración para la fundación. Sí, recordemos los 200 mil pesos formaban parte de muchísimas donaciones, en teoría, que fueron juntando en efectivo, que no estaban bancarizadas, que no estaban en las declaraciones juradas ante la UIF. Por eso, después de la cena, yo le llevé un sobre con la colaboración, la cual era de 10 mil pesos. Acá empezamos a entender por qué la empleada Norma Rojas dijo que era habitual la existencia de sobres dentro del departamento de Gabriela Michetti. Después de la cena, el contador le llevó un sobre con la colaboración, la cual era de 10 mil pesos. Bueno, la justicia le dice, bueno, hasta acá es irregular, no debes hacer una donación de 10 mil pesos en efectivo, en un sobre, a través de una persona que ni siquiera figura en el directorio de la Fundación Suma. Pero bueno, tenés documentación que respalde esto, ¿sí? La fundación te dio un recibo. Vamos a ver qué contestó el contador de Gabriela Michetti. Ahí lo vemos. Preguntado para qué diga si la colaboración de dinero por la suma de 10 mil pesos que efectuó en favor de suma me estaba documentada. Responde, no fue documentada. Ah, ¿no fue documentada? ¿Contestó el contador? No fue documentada el contador. Sí, sí, sí. Encima esto, digo... A ver, digo, estamos mostrando lo que dice un contador. El contador dice, yo no me hago cargo, no puedo decir quién le dio la plata, y ahora, cuando habla de esta plata, que fue una donación, dice que no fue documentada, con lo cual te da todo lugar a que el tipo que lo está, el juez que le está preguntando, entonces no te creo. Pero aparte, la documentación es el mínimo requisito, esto mutuo, lo que proponía Juan, es el mínimo requisito. No es que con eso ya te queda exonerado que un esposo le preste a la esposa, o como el préstamo que le hizo Mauricio Macri, su mejor amigo, el contratista, esté bien. No, no, no. Es, bueno, de mínimas este mutuo, este contratito, para que después pueda tener sentido esta trazabilidad y demás. Pero acá ni siquiera está ese contrato previo que tenía que tener como un mínimo requisito. Sí, parece todo armado a las apuradas. Cuando le llevé el dinero, léeme, a ver. Cuando le llevé el dinero a Silvina, la hermana de Gabriela Benchetti, me dijo que cuando lo rindiera Gabriela a la fundación, iba a pedir el recibo correspondiente y me lo iba a alcanzar. Y no se lo alcanzó. Ese recibo no llegó. Es muy impresionante. El contador. Es muy impresionante. A mí lo que me llamó mucha atención es que sea contador. A ver, a uno le llama la atención que una vicepresidenta elegida hace 10 meses, en la justicia te dicen, y mirá, esto es muy factible que termine el lavado de dinero. Y lo voy a decir, la puta, ¿van a procesar a la vicepresidenta por lavado de dinero? Claro, si no puede justificar nada. Yo pensé que los contadores iban a ir a salvarla. Sí, uno creería que, a ver, la coartada iba a estar bastante cerrada. Digo, tuvieron un año, va a pasar un año ya del robo a la vicepresidenta. Recordemos, está imputada por ahora, es la causa que investiga el origen de los fondos que le robaron. Y fue el contador y dijo, mirá, documentación por los 50 mil dólares no hubo. El contador de Tonel y Banfi también dijo, no, no hubo documentación por los 50 mil dólares. Empezamos a ver, bueno, cómo se generaron esa bolsa con 200 mil pesos. Bueno, yo entregué 10 mil pesos en efectivo en un sobre. Bueno, ¿me mostrás la documentación, el papel? No, no, no fue documentada. Me dijeron que me iban a dar un recibo, al final no sucedió. El propio contador de Gabriela Michetti. La justicia le pregunta, bueno, ¿para qué diste vos esos 10 mil pesos? ¿Con qué fin, con qué objetivo? Vamos a ver qué contestó. Esto es lo que está pasando en la justicia con la vicepresidenta de la Nación. Guarda, que no salga en la tapa de Clenic. La Nación es simplemente porque están cubriendo a la vicepresidenta. Pero la justicia está avanzando. Un día van a tener que sacar el título procesada por lavado. Sí, sí, bueno, recordemos los seguimientos a las causas del ex vicepresidente Amado Moudou. Y ahí se puede notar claramente la doble vara en cuanto a la selección del tema. Bueno, el motivo de la colaboración, sí, recordemos, el contador entregó 10 mil pesos. Era ayudar a una casa que está al frente de la cárcel de Devoto. Y a la que van las esposas de los presos a las que se les da contención. Dijo que entregó el dinero porque le parecía una causa muy justa, muy duable. Pero ¿vos te acordás lo que había dicho Gabriela Michetti sobre los 200 mil pesos? No. Ella había dicho ante la justicia y ante los medios de comunicación que los 200 mil pesos formaban parte de una recolección porque tenían que hacer gastos chiquitos de la cena de fin de año de la Fundación Suma. Ah, ¿el contador contradice lo que dijo la vicepresidenta? El contador no solo contradice, sino que dice que aportó para una causa, para una causa puntual. Claro. Cuando en realidad eso debería estar bancarizado. Claro. Bueno, lo otro también, pero digo, Gabriela Michetti había dicho los 200 mil pesos, eran varias donaciones. Sí, lo mostramos un montón de veces. Y se tenían que pagar gastos chiquitos, creo que había dicho los vinos, los manteles, los cubiertos. Sí, sí, para la cena. Claro, el efectivo para la cena, digamos. Pero acá lo que el contador dice es que los 10 mil pesos eran para una colaboración, para un proyecto en particular. Que recolectaban también en efectivo para los proyectos en particular. Por eso, es realmente muy curioso. Uno va repasando las causas y las declaraciones y no puede creer que haya tantas inconsistencias, habiendo tenido un año para armar un proyecto. Para armarlo, claro. Bueno, vamos a ver otra de las contradicciones. Acá Domínguez dice que llevó 10 mil pesos para una causa en particular. Yo te digo una cosa, estas cosas cierran así. O sea, vos tenés guita en tu casa, un montón de guita, te acordás que te lo mostramos en la habitación, sobres de guita por todos lados. Te preguntan una vez y una cosa, te preguntan otra vez y otra, te preguntan otra vez y otra. Le preguntan al contador, dice otra, dice yo, marche preso. Eso es una causa, ¿eh? Es así esto, no tienen que demostrar más que eso. O sea, Michete tenía que demostrar de dónde salió la plata. Si hubiera dado una primera explicación creíble y mostraba los papeles, se terminó la causa. Esto sigue avanzando por estas contradicciones que estamos mostrando acá. Sí, y cada vez son más y después vamos a repasar una nueva requisitoria que lanzó el juez Lijo la semana pasada y que no tuvo tampoco mucha difusión, como decías, a partir de un informe que mostramos en Economía Política. Bueno, fui a la escena de recaudación del 2015, aboné el cubierto con tarjeta de crédito. No recuerdo bien, pero creo que eran 1.500 pesos. Lo pagué con tarjeta porque había una página web. ¿Te acuerdas que nosotros mostramos por qué suma recauda en efectivo? ¿Por qué la fundación de Michete y recauda en efectivo? Si tiene una página web desde donde uno puede hacer absolutamente todo y enviar todos los fondos y que haya una trazabilidad absoluta. Había una página web para hacerlo en la que uno ponía el número de tarjeta y sus datos. Bueno, pero el propio contador dijo que entregó dinero en efectivo. ¿Por qué antes entregó en efectivo y después pagó con tarjeta de crédito a través de la página web? A ver, voy a dar una explicación porque además ahora viene un tercer actor muy importante. Vos encontrás 50.000 dólares en la habitación, 200.000 pesos, 40.000 pesos, 5.000 pesos. Lo que buscás es algún documento, alguna bancarización, algún recibo que salve a la vicepresidenta. Por favor, le dirá el juez, explícame que esta guita es blanca de alguna manera. Aparece un contador y dice, ah, yo di la guita pero no me da ningún recibo. ¿Usted vio la operación? No, a mí me la contó la vicepresidenta. Aparece otro contador y hace lo mismo. Ahora te vamos a mostrar a otro actor que es el arquitecto y que también dice, no hubo ningún recibo, ningún documento. Es decir, ¿cómo le crees vos a cualquier persona y mucho menos a la vicepresidenta de la Nación que mueve miles de dólares, miles de pesos, no sabemos cuánto, porque en las fundaciones se movieron millones de pesos, y que nadie le da un recibo, no hacen una factura, no pasa por los bancos, nada. ¿Y qué querés que pensemos? Obvio que termina el lavado de dinero esto. ¿Vamos a hablar del arquitecto? Sí, recordemos que todavía la causa no tiene carácter, está en la etapa de recolección de pruebas, y realmente se está juntando muchísimo, pero muchísimo material. Como decíamos, hay cada vez más fojas, si no me equivoco, no me acuerdo, la verdad, el número puntual, pero hay una cantidad impresionante de fojas, que ya hay por lo cual uno entiende que la justicia está avanzando y con celeridad porque hay elementos suficientes para hacerlo. Si no, como decíamos desde el primer día, si Gabriela Michetti hubiese dicho sí, chicos, el año pasado me robaron, pero acá están todos los papeles, que por cierto tuvo ocho meses para tenerlos, se terminaba al día uno, creo que ni siquiera llegaba al día uno la causa. Obvio, esto sigue porque la justicia no le cree a Michetti por todo esto que estamos mostrando. Vamos a ver lo que dijo el arquitecto. La guita del arquitecto, ¿cuál era? ¿Qué parte? Teníamos los 50 mil dólares, Juan Tonelli Banfi, Gabriela Michetti, préstamo, ya comprobamos que no hay un documento que respalde que eso haya sucedido. Los 50 mil dólares no los ha podido explicar. No lo sabemos. Los 200 mil pesos ya vimos que tampoco, no hay recibo de Fundación Sumas, entrega en efectivo, etc. Vamos con los 45 mil pesos. La refacción de la casa de Gabriela Michetti a cargo de Eduardo Raposo. Toda la explicación es loquísima, ¿no? Una era para que el novio se lo trajo para que le diga al hijo, mirá, vas a poder ir a la universidad. Cuando le preguntás a cuál, dice, no, no habíamos decidido. ¿Y cuándo? Y no, todavía no. Entonces, ¿para qué llevaron la plata? Los 200 mil pesos uno dice que es para la fiesta, el otro que lo trajo para una cosa, el otro que es para una casa de mujeres de la cárcel y qué sé yo. Ahora, mirá, ¿eh? Hasta ahora no apareció ningún recibo, ninguna factura. Ahora los 45 mil pesos que ella dijo que era para pagar una obra. Sí, estaba refaccionando su domicilio allí en la calle Pasco. Dijo, bueno, ¿quién es el encargado, el arquitecto encargado? Eduardo Raposo. Que es un tipo que vive al lado. Vive al lado y es amigo de la infancia de Gabriela Michetti. Uno dice, bueno, este va a declarar a favor, vamos todavía. Bueno, vamos a ver. En esta obra creo que cobré 15 mil pesos. Ya con el creo empezó mal. El pago fue en efectivo y no le hice ningún recibo. Hay ese nivel de confianza para que no le firme recibo. No, 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 no. La vicepresidenta no puede hacer pagos en efectivo y si existió, tiene que haber una factura y un recibo. Y ni hablemos del pago a los albañiles del arquitecto. Digo, creo que la justicia no preguntó directamente porque ya hubiese sido un nuevo cachitazo. Pero digo, en esta obra creo que cobré 15 mil pesos en efectivo y no le hice ningún recibo porque hay un nivel de confianza. No es una cuestión de confianza la de realizar recibos. Digo, yo sé que vos me vas a pagar a fin de mes, pero si yo no... No, no, bueno, a ver, acá no se pagaron impuestos por esta plata, a ver si queda claro. Este arquitecto le hizo un trabajo a la vicepresidenta, no se lo facturó, por lo tanto evadió impuestos el arquitecto. Si esto fue así, si es cierto, también puede ser que en realidad es todo mentira, lo de los 50 mil dólares, los de los 200 mil pesos y los de los 50 mil pesos, son todas guita que le dieron las empresas para cada campaña, caja, lo mismo que José López. Corrupción. Ahora, si no hubiera sido así, entonces todos son joda. Nadie paga impuestos. El arquitecto no paga impuestos, la vicepresidenta no paga impuestos, nadie paga impuestos acá. Porque hay ese nivel de confianza. Pero es una cuestión del Estado, no es una cuestión entre ellos dos, evadir impuestos. Mirá si yo te digo a vos, mirá, vas a estar en negro, te voy a dar unos mangos a fin de mes, total, tenemos confianza, vamos a decir, dale, ok. No, es lo que yo te decía. No, es que va a dar la carga social del Estado. Exactamente. Bueno, por eso te decía, tampoco sabemos de los albaniles, creo que la justicia ni siquiera quiso inferir en eso, porque se entiende que pudo haber sucedido lo mismo. Pero a Raposo le dijeron, bueno, vos estabas refaccionando, da detalles de que se estaban renovando los pisos, si no me equivoco, el baño también. Dicen, bueno, ¿cuál era el costo total de la obra? Porque en el momento encontraron 45 mil pesos quien fue a robar. Bueno, no quiero decir un número, pero creo que el costo de la obra fue entre 100 y 150 mil pesos. Raposo en un momento le pregunta a la justicia de dónde salía el dinero. Dice, bueno, una vez me lo daba Gabriela Michetti, otra vez una de sus asesoras, pero siempre era dinero que se lo daban así, en cash, en efectivo, tomá. Es decir que se aumenta ahí el número. No eran 45 mil pesos, sino que la obra costó entre 100 y 150 mil. Es que a ver, en la causa hasta ahora está la plata que estaba en el cuarto ese. Ahora ya sale por todos lados el hecho de que estamos hablando de mucho más dinero. Hay varios indicios que nos hacen suponer que sí. Uno de ellos era, como empezó toda esta causa, la declaración de Norma Rojas, que dijo que era habitual que circulara dinero o sobres con dinero dentro de la habitación de Michetti. Pero bueno, le consultaron a Raposo por el costo de las obras y después le dijeron, bueno, salió entre 100 y 150 mil pesos. ¿Me das, por favor, las facturas que acrediten que la obra costó esto? Bueno, ya... Bueno, esto, a ver, yo soy el juez, lo meto preso ahí con esto, ¿no? A ver. Sinceramente tendría que ver si me quedó alguno de los papeles de eso. Una vez finalizada la obra, muchos de los papeles los termino tirando para no acumular. Para no desentonar con los contadores. No, no, para no acumular, no. A ver, la FIP te pide que vos guardes los papeles. Diez años. Diez años tenés que guardar, ¿sí? Por IVA, por ganancias, por cargas sociales. Diez años. No es que viene la FIP y dices, ah, los tiré, ya... Yo no soy, porque, viste, acá no tenemos lugar en... No. Es imposible dar esa respuesta. Es imposible. En serio, es una respuesta insostenible. No, pero fijate una curiosidad, si querés llamarlo. La justicia le pide, en los tres casos que te mostré, arquitecto de Michetti, arquitecto de Tonelli Banfi, perdón, contador de Michetti, contador de Tonelli Banfi y el arquitecto de Michetti, en un momento le dice, bueno, me das la documentación, me das la factura, me das el mutuo, algo. Todos dicen no. No. Por una, por H o por B, siempre la respuesta es, los papeles no están. Es decir, Michetti mandó testigos que no pueden comprobar nada de lo que dicen. Exactamente. Incluso dicen, yo no puedo comprobar nada. ¿Sí? Es lo que Gabriela me dijo. Es la confianza que tengo con ella. Pero bueno, por eso decimos que estos tres casos, estas tres declaraciones que se suponían venían a echar luz a la causa, no hacen más que embarrar la cancha todavía más. Se está investigando también, porque esto dio lugar a una investigación sobre todas las fundaciones que se usaron para financiar la campaña de Mauricio Macri y de Gabriela Michetti. Uno de los importantes aportantes es Farallón, la empresa que, en la que vivía, la dueña de la casa donde vivía José López. Totalmente. Eduardo Gutiérrez, el titular de Grupo Farallón. Nosotros mostramos en Economía Política hace más o menos tres semanas, te acordás que te traje, bueno, el Grupo Farallón, uno de los sponsors, no es dicho por mí, es dicho por la página de la Fundación Suma. Hoy entré a la página de la Fundación Suma y Grupo Farallón seguía figurando. Y te dije, bueno, ¿por qué Grupo Farallón financiaría una fundación con fines sociales, con fines solidarios? Bueno, la respuesta que habíamos encontrado en su momento fue que había ciertas adjudicaciones o ciertos negocios de por medio. ¿Cuánto había recibido Grupo Farallón de Eduardo Gutiérrez, la persona que está procesada, acusada de ser el testaferro del exsecretario de Obras Públicas, José López, en la causa que investía el origen de su fondo, de los 8 millones de dólares que le encontraron. Recibió 396 millones por parte del gobierno porteño, del que si bien no figura Gabriela Michetti en el gobierno porteño, o no figuraba el año pasado tampoco, sí figuraban casi todos los integrantes de la Fundación. Hernán Lombardi era ministro de Cultura y le entregaron obras a Grupo Farallón, y así podríamos seguirlo. Lo cierto es que el juez Ariel dijo, mandó una requisitoria solicitando a la IGJ la documentación de Grupo Farallón, dando lugar a la ampliación de la denuncia que había realizado el abogado Leonardo Martínez Herrero. Por eso decimos que si toda la documentación hubiese estado el primer día, esto se terminaba, ni siquiera la imputaban a Gabriela Michetti, terminó imputada y cada vez se abren más y más puertas, no solo en cuanto a la Fundación Suma, sino también a todas las fundaciones del PRO. Así es.